Amada mía, espero que cuando escuches esta canción, te decidas entregarme tu amor. Cuando me dices que en tus noches, pensando en mi tú te desvelas, no puedo comprender entonces, por qué me impones esta pena. Si sabes bien que yo te quiero, fuera de todo entendimiento, dime por qué de esta condena, me estás matando a fuego lento. Es que tú no tienes corazón, ni rogar tu sangre, es que en tus sueños no hay pasión, que moje tus noches. A mi pensamiento, trate de ti, buscando un consuelo, buscando tu cuerpo y encontrar que ella te ha dormido. Me beso a mis fantasías, donde tu cuerpo exploraré, donde sin límite ninguno, mi huella eterna dejaré. Despliega prisa la ciudad, y yo contigo aún soñando, al borde de la eternidad, hay mil razones para amarnos. Hoy lo tienes tú que decidir, ya no queda el tiempo, ya no más excusas quiero ir de ti lo que sientes. Si me quieres, dilo de una vez que estoy esperando, esperando estoy de ti. Trégame tu amor, trégame tu cuerpo. 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 ¿Hasta cuándo, mami? Ay, bananas te quiero Es que tú no tienes corazón y robes tu sangre Es que en tus sueños no hay pasión, creo que en tus noches Va mi pensamiento atrás de ti, buscan un consuelo Y esperando estoy de ti Trégame tu amor, trégame tu cuerpo Trégame tu amor, trégame tu cuerpo Mandita, tú me tienes Trégame tu amor